¡Viene! ¿No tiene amor escondido? Todo el mundo ¡Ay, venera y amor! ¡Eres la noche que daba calor! Eres el sueño de mi soledad Un letarga de azul Un eclipse de Mar Perón ¡Ay, ay, ay, amor! Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 mi amor Eres la letra que te da ¡Galos! Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 mi amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú ¡Ay, ay, 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 amor! Ay, 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 ay Districtí y 2013 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última onda Del llanto yo refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude durar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorara por ti como yo Al día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última onda Del llanto yo refleja mi triste derrota ¡Suscríbete al canal! Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude durar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo a tu unirá? ¿Cómo dice? Y ahora En tu alma motiva el amor que yo en tu alma motiva ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo? ¿Algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Qué era yo que no me diste a mí? ¿Qué era yoionado así? ¿Con que no me diste a mí? ¿Qué era yo? ¿En que no me diste a mí? ¿A quién le darásど lo que no me diste a mí? ¿Qué era yo? ¿Qué es lo que no me diste a mí? Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diseñame, los besos que se llenan el pasaporte Para llegar, al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarlo La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Que si nos quedara un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a curarte Que nadie puede amarte más que Dios Tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Que si nos quedara un poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que Dios Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Y de pronto me pongo a curarte Y de pronto me pongo a curarte Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que Dios Que me pongo a curarte Y de pronto me pongo a curarte Y de pronto me pongo a curarte Y morre en sus manos Y ver en el mar Se debater un sofrimiento Y hasta sentirse un vencedor En este momento No es posible Que no fondo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Para derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes, nos arquivos Dos programas respectivos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de arco Não é possível Que você Suporte a barra Donde o mundo se para e te observa girar Tiempo de mal, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber se te llevo ou me deixou levar Es tiempo e respirar Pésame em tempo de mal, un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de mal, tiempo para viajar Más que este tiempo de mal, un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de mal, no se retire No no te vilen jamás Tiempo de mal, es que empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo Para ti Yo sé que soy de tu agrado No niegas sentarme en sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar quereña Total, las palmas son más altas Tú eres, y los cuerpos comen No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir Me ocultan a tu ser Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a uno yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa cotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Realmente mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y te voy a aparecer Oye, es que sí Créame como te quiero a ti Me grito lindo Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Búscame como abeja al panal Quiereme solamente una vez Para que salve bienita Búscame como abeja al despertar Búscame como abeja al panal Cerebrajo en tu vida Quiereme solo de uno de amor Quiereme que soy viviendo en todo el sol Cerebrajo en tu vida Búscame como abeja al panal 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 Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la veja al pañal Llega la veja al pañal Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planté Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Que di todo lo que pude Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo Y yo que me pierdo entre la nada Y dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Mi corazón Mi corazón Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Que llames la atención Y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Y vas causando efecto Tú sabes cómo me entretienen Tus locuras Y que para verte Invento mil excusas Has dejado en la que Todo es mi sentido Con esa prueba El motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero Y en un agujero De tu corazón Tú estás presente Y la libertad Te duro No la quiero Si estoy contigo Dejado atado a este amor Atado a este amor Para que dejar Para que dejar Que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Comerlos a besos Has dejado en la que Todo es mi sentido Con esa prueba Si estoy contigo Si estoy contigo Daré los motivos Que sean Necesarios Para estar cerca Para estar cerca De cada ilusión Atado a este amor De cada ilusión De cada ilusión De cada ilusión No vayas Presumiendo por ahí Diciendo que no puedo Estar sin ti Lo que sabes De mi Ya sé que a ti Te gusta presumir Tú que sabes De mi Hey No creas que te haces Un favor Cuando le hablas A la frente De mi amor Y te burlas De mi Hey Que hay veces Que es mejor Querer así Que ser querido Y no poder sentir Lo que siento Que siento por ti Siempre Ya ve Tú nunca me has Querido Ya lo ve Que nunca he sido Tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo Ese querer Y a ver De que te vale ahora Presumir Ahora que no estoy La gloria junto a ti Cuando era un chiquillo Y así En tus ojos Algo me Descubrí Las rosas Decir Que eres Mía Y así Y así Por mí Desde que me dejaste Yo no sé Porque La ventana Escascante Sin dolor Del cara O que estás En nuestros cielos No mar O la casa Si no estás Tú sabes De amor Que no te Siento que tú estás Sin esa estrella El carajo Que estás Que eres De amor Nunca sabía Que fuiste Mía Más enraxada De ir Sufrir Porque Mis ojos Una lágrima Querida 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 Mía Conflicto Del mundo Que veía Si amas El plan Culpa Mía Te amé En el fondo ¿Qué es La vida Ya no sé El gato Que está Que no Estás Siento No mar Volga La casa Si no estás No sabes De amor Que no te Bello Presiento Que tú estás Sin esa estrella El gato Que está Triste Jesús Nunca has De vida Triste Mía Más Siempre Serás El 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 Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer Te quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando de niña a mujer ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mira, hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mira, hoy serás mía, no sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acosture en mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y yo no puedo más de amor Abre los ojos y no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Camina, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar ese rico que yo soñé Entrégate Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acosture en mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mil razones y yo no puedo más ya no Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar tus instintos a lo que... Entrégate, ando desierto Deja que tu cuerpo sea solo mi calor Entrégate, sin confesiones Tengo mil razones y yo no puedo 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 Tu amor está completamente tierno Un forrado de recuerdos Y sin saber si hagan la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte, no sé lo occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz Ponle en un parcho a mi alma Átame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, frío Frío, frío Como el agua del río Frío, frío Como el agua de la fuente Tibio, tibio Tibio, tibio Como un beso que cae Tibio Y se enciende Si es que acaso me quieres Romero Tu amor despierta Y la azucarita De rosas me salpita Y sin saber Eres una vía láctea Que gira y me la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrita Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico al verde menta de tu voz O le pido un parcho a mi alma Átame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor En tu amor Como frío, frío Frío Como el agua del río Frío Como el agua de la fuente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que cae Tibio Y se enciende Si es que acaso me quieres Pudieras ser un parolito Y encender tu luz Para encender Hasta que quieras Hasta que quieras Latina Frío, frío Como el agua del río Frío O caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que cae Tibio Y se enciende Si es que acaso me quieres Frío, frío Frío Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Y me viene Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso me quieres República Dominicana Te quiero como lo quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte Hazte loco que ya no puede más Te quiero más lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú que sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Uh, 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 uh Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la sede equivocada cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la sede equivocada y te hice llorar, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Y yo me perdono y te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo, te amo Soy un idiota, soy un idiota, soy un idiota, te perdí, pero te amo Todo día por la carretera, noche, madrugada entera y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino, me imagino su cariño y todo bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles, ahí lo voy a hablar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Cuando la gente pienso en ella Ya me entere para choque un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el inviador deslices Va y del para brisa late igual mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseo su retrato en el panel Es en el calor de su atraso que me olvido del cansancio Me abastezco de su piel Me abastezco de su miel Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Corazón tan disparado, pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Yo sé Yo sé Siempre en esa carretera Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya me entere para choque un corazón En el nombre de ella A mi día por la carretera Noche, madrugada, entera Y mi amor aumenta más Meto la directa y siempre el viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Cuando amante pienso en ella Y a ti viene para choque un corazón Y en nombre de ella 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 Viviré en tu recuerdo Como un cintiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide mi Dios Cuando vos estás en amor Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que es el último Me quedan tus cúpidas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Que alzaré de tu cuerpo Como huellas en hielo Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar de siervos Una frase silente La energía de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que es el último Me quedan tus cúpidas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que es el último Me quedan tus cúpidas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida Mujer Nathalie, de la distancia, tus recuerdos viven, yo que fui tu amor del alma. Y a tu vida, tantos días, que será de ti, donde estás que ya, del amanecer, oye tu cantar, quien te cuidara. Vivirán por ti, quien te esperará. Nathalie, Nathalie, ayer y calma, hoy cansado de vivir, de vivir. Sin la esperanza, de que vuelvas, junto a mí. ¿Qué será de ti, donde estás que ya, del atardecer, ya no ha vuelto más? ¿Qué será que a ti, no te importa ya, que yo sufra así? Nathalie. 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 Quien te cuidarán, vivirán por ti. ¿Quién te espera a ti? ¿Quién te espera a ti? ¿Quién te espera a ti? ¿O te importa ya? ¿Quién te espera a ti? 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Te llames delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente Delante de la gente Yo soy tu amigo Soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre Les puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Se llamen Se llamen Como se llamen Para mí Para mí han sido La gloria Eso 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 ¡Ale! 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 Se ve Que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como aún a mí No digo más Como algo de siempre Ya ves Me equivoqué Creí Que era feliz Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti El sabor Y el sabor El sabor De tu piel De tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu olor Loco por tu amor Se ve Se ve Que no te voy Se ve Que no me vas Que no me vas Pues tengo todo Vea Vea Como el sol de abril Que absurdo Que absurdo el día En que soñé Quedas para mí Quedas para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Siento todo excepto a ti Siento todo excepto a ti Y lo merece tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas De tu olor Loco por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Yo no soy nada Por tu amor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Toda la vida fue iniciada No te tengo mejor a las miradas Así Se va con el volante Tu mar que siempre se ha sido el mar Que no quiero con más Es como Te quiero en el camino Del que no puedo resistir Vuelvo en el camino Como una luz que nunca se ha hablado Como una noche plena De nunca más No puedo resistir 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 Es vos Y el que me deja vivir Y el que no puedo resistir Es vos y adentro seguido Como una luz que nunca se ha hablado Como una noche llena Que nunca va a alcanzar Y el que no suena Cómo olvidar Cómo es posible Volverá La voz que se sume a amar Y ahora tengo que ir a ¡Gracias! Cuando las cosas del todo no van bien Cuando me siento vencido por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebran pedazos mi alegría Y esta de cuestas treparme por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo de seguir Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a comenzar Cuando pienso en ti Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Te juro gano la batalla Pienso en ti Y lo demás está de más Y entonces vuelvo a respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo recupera el alma Y lo demás está de más ¡Gracias! ¡Gracias! Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo e te amando até sempre Coração quer te encontrar Que nos teus braços esse amor é uma tensão Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou Então vem 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 Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou Já não importa o que passou O que passou, passou Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer 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 Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñas de si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma, como me gustas Me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres Soñas de si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñas de si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosté en tus mejillas Como un sol en la tarde Se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón Motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madrugada donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Mojado en ti Una noche para unirnos Para ti Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Para poder